A ver, vamos a hablar con el propio aquí, Rodolfo Paz, que está con nosotros para aclarar a la opinión pública todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Con este lío de la factura, con este lío de la publicación en Facebook, y vamos a aclarar las cosas, vamos a conocer la verdad de la milanesa. Sí, sí, exactamente. Querido Rodolfo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Arabia? Un placer estar en el programa. A ver, ¿cuál es tu primera impresión cuando empieza a surgir y se empieza a viralizar la publicación, la fotografía de, primero la factura que tú veas y a Rodolfo Paz, pero no, esta no es la letra o esta no es la forma, porque me imagino que todo eso tú percibes y reconoces. Este no es el monto sobre todas las cosas. Exacto. ¿Qué es lo primero que has pensado? La verdad que al principio me asusté, porque, bueno, estaba en mi salón de Sopocachi y de pronto alguien me comentó, me dijo que están publicando en las redes sociales una factura que, pues, al presidente por un montón y yo. ¿Qué? Entonces, al principio me asusté, porque quizás alguien de mi staff podría haber dado, no sé, por algún eso, por no sé, tantas cosas que no puede pasar, pero inmediatamente me comuniqué con cada uno de ellas, les hice la pregunta y todos dijeron absolutamente nada. Bueno, personalmente yo dije, jamás he dado una factura al presidente de esa suma o por un servicio, porque el presidente nunca vino a visitarme a Bicelú, entonces menos podía dar una factura y con un monto tan elevado. ¿Tú le haces el corte de cabello en la residencia? Así es. Siempre le he atendido los domingos, feriados, porque también mis horarios de atención son los días hábiles y la verdad que no tengo mucho tiempo, entonces el presidente, por supuesto que su tiempo es... Una agenda súper saturada. Exactamente. Entonces, siempre se ha dado para que yo le pueda atender los fines de semana, los domingos o los feriados. ¿Y cuando le atiendes, cómo extiendes la factura? ¿O eso ya es internamente? Internamente, porque a veces, digo, hasta me pilla en buzo, así que por tratarse del primer mantel yo hago un esfuercito más y lo voy a atender, ¿no? Ahora, Rodolfo, ¿alguna vez el presidente se ha hecho un masaje capilar? No, nunca. Todas las oportunidades que he tenido de atenderles siempre he sido corte de cabello. ¿Exclusivamente corte de cabello? Exclusivamente corte de cabello. Ahora, de todo este entuerto, la oficina de impuestos internos ha hecho un... ha cotejado las dos facturas, efectivamente ha determinado de que es una clonación. ¿Tú vas a iniciarle procesos? ¿Vas a seguir el curso legal de esto a la persona que ha incurrido en esta parte? Yo creo que debería ser el conducto regular, ¿no? Porque la persona o las personas que han... han entrado a este juego, han manipulado, han desprestigiado, han calumniado. Realmente creo que no se han dado cuenta la magnitud, porque realmente incluso yo ya me veo afectado personalmente, profesionalmente, incluso mi gente está muy insusceptible. Da a entender muchas cosas. Y de pronto los comentarios de la gente que también a veces opina o critica sin ningún fundamento y va más allá de la persona. Ya empiezan a insultar, empiezan a murmurar cosas realmente muy feas. Gracias. Entonces, yo quisiera que primeramente, ¿de dónde viene? ¿Quién hizo esto? ¿De quién es la idea? Y por supuesto, me encantaría que el conducto saludable lleve a esa situación. Hemos mostrado por unos instantes justamente la factura que es la trucada, la falsificada. Ahí está, la factura trucha. Ahí la tenemos una vez más. Así es. Ahí es el corte de cabello y masaje capilar para el presidente, 1.400 bolivianos. Muy bien armado porque evidentemente parece una realizada a mano. Además que corresponde, diríamos así, al talonario que utilizan en la peluquería, ¿no? Exactamente. Cuando atiendes al presidente en la residencia y facturas, ¿la factura va a la persona o la factura va a la institución, presidencia del Estado? Nunca le extendí una factura al señor presidente. ¿Por qué? Porque justamente, como dije, no puedo andar un domino con mi talonario. A veces, de mi casa voy directamente a atender y no voy a mi salón para sacar un talonario, ¿no? Entonces, nunca le extendí una factura. ¿El presidente te paga de su bolsillo? Sí, por supuesto que sí. Tampoco ha habido que tercera persona me pague, en absoluto. ¿Y se puede preguntar, querido Rodolfo, cuánto cobras tú por corte, por cortar al presidente? No, yo cobro a cualquier persona que quede a mi servicio por un corte, pero que no es únicamente el corte, porque en el corte de cabello ingresa el lavado de cabello, el secado de cabello. Bueno, es un proceso de muchos pasos, pero el servicio por un corte es 200 bolivianos. Incluido el peinado también. Lógicamente. Claro. Evidentemente, esto nos deja también muchas preguntas. Además, respecto a la investigación, me imagino que la fiscalía de oficio es la que tiene que llevar adelante, o a solicitud del Servicio de Impuestos Nacionales, justamente, esta situación. Ahora. Tenemos la factura original, ahí está la original. Ahí está, justamente. Es el número de factura. El nombre dice López. Sí. Sí, debe ser de un señor o alguna señora que nos visitó, que es por el servicio de corte. Pero vuelvo a repetir de que el corte incluye el lavado, el secado, etcétera, etcétera. Claro, perfecto. Ahora, cuando tú diste esa conferencia de prensa junto al ministro de la Presidencia, hablabas de que sentías que tu carrera se había desprestigiado con todo este entuerto, con todo este conflicto. Pero también hay quienes consideran que esto ha podido ser, como bien decíamos al comienzo, y extra cámaras, publicidad gratuita. No sé hasta qué punto seas desprestigiado, porque creo que tienes un nombre y una carrera muy bien ganada, y que más bien todo esto lo que haces es reforzar tu perfil profesional. A ver, hablemos de eso. Bueno, justamente hoy día yo tuvimos reunión con las chicas, donde también me expresaron su apoyo, y donde realmente ellas se sienten muy orgullosas de trabajar conmigo. Y la verdad, como les dije, yo estoy en esto más de 20 años. Sé lo que es iniciar y llegar a estas alturas. Realmente me siento un bendecido de Dios, porque me ha dado mucha oportunidad de muchas cosas, satisfacciones realmente profesionales muy buenas. Entonces, como tú decías, probablemente aumente un porcentaje más de popularidad, de prestigio, fama. Pero a mí me gustaría siempre llegar a ese prestigio por mi trabajo, por lo que hago, porque lo que yo hago, lo que yo vendo es moda, soy un experto en lo que es la moda del cabello, mi equipo lo mismo. Entonces, no me gustaría, como te mencioné al principio, que ciertas personas se tomen la libertad de insultarme, de criticar mi trabajo. Probablemente en mi trabajo a ciertas personas no les guste. Es normal, pero siempre trato de brindar mi servicio profesionalmente. Y lo he hecho con mucha gente importante de todo ámbito social. Entonces, bienvenido que sea, como se dice, no hay mal que por mí no venga. Pero sí, realmente te crea momentos de preocupación, de nerviosismo y de pronto. Y esto que es, hoy día he vivido y comprobado de que es tan fácil hacer clonar, hacer falsificar, que creo que cualquier profesional o cualquier empresa de servicio, lo que vende, realmente está al interferir. Y no sé si, cómo podemos volvernos más celosos o más cuidadosos. Tarea para el servicio de impuestos, evitar esa vulnerabilidad. Realmente hay tan personas hábiles en hacer, en manipular eso para mal, ¿no? Entonces, estamos, pienso, a lo interferir en ciertas cosas. Pero no deja de ser un delito. Rodolfo, tú cada año tienes la oportunidad de especializarte en el exterior del país. Viajas, haces cursos, conoces nuevos productos, los traes acá a nuestro país. ¿Cuáles son las nuevas tendencias para este 2016? Ya hablando un poco más acerca de tu trabajo. Bueno, siempre he tratado de que la empresa Rodolfo Paz esté a la vanguardia de la moda, del estilismo, del cabello en este caso. Y, como tú decías, Soraya, siempre estamos presentes en los mejores eventos del mundo. Invertimos en capacitarnos, tratamos de traer cosas modernas para toda nuestra clientela porque es la única que se beneficia. Y yo digo que mientras estemos en esto vamos a vivirlo 100% en la moda. Entonces, esto nos empuja mucho más cada día a ser el mejor, tratar de ser el mejor, con todo el respeto que se merecen todos mis colegas. Y la verdad que con las pilas puestas para poder salir. Para este 2016, pelo corto, pelo largo, en mujeres. En la moda no hay una moda estándar hoy en día. No hay valores establecidos. Hoy en día la moda está cada vez más personalizada, cada persona quiere vivir o mostrar su propia identidad. Entonces, hoy en día, mucho mejor el papel del estilista, del profesional, para que pueda aconsejar, para que pueda ayudar, que es lo que le conviene y lo que le queda a la persona en este caso. ¿Corte tijera o corte con máquina? Todo. Todo vale. Además que debe ir con la personalidad. ¿Hay gente que te pide el corte del presidente? Quizás antes hubiera habido algo, digamos, quiero el corte de tal personalidad, pero hoy en día, te vuelvo a repetir, es muy personalizado los estilos. Y en este mundo cibernético, hablando con todo tipo de clientes de todas las edades, realmente uno entra al internet, ve la moda de Asia, de Europa, de Estados Unidos y dice, quiero este estilo. Muchos jóvenes vienen, las damas, dicen, quisiera este estilo. Entonces, hoy en día hay que tener esa capacidad para poder satisfacer y cubrir esas expectativas. ¿Qué corte le quedaría a Daniel Castellón? No, Daniel está muy bien, está muy bien, está muy bien. Firpo, ¿no? Y realmente va con lo que era ese, ¿no? Muchas gracias. Ahí está, mira. Ahí está. Pero puedo pasar por las muertas de los ropas. Daniel Castellón, muchas gracias. Querido Rodolfo, muchas gracias. Éxito siempre. Gracias, un placer de estar acá y por darme la oportunidad de compartir algo. El placer de conversar contigo, que te vaya muy, pero muy bien.